Hace unos minutos empecé a recibir comentarios de muchos amigos y seguidores diciéndome que les habían cerrado su cuenta de Facebook, como si uno se dedicara a recuperar cuentas de Facebook o algo parecido. En fin, revisé mi celular y me salió este mensaje indicando que mi sesión había caducado, pero no te preocupes, lo que ocurre no es que te hayan hackeado, no es que el tóxico o la tóxica hayan vuelto a atacar. Si a ti o a toda tu familia o a tus amigos les pasa esto al mismo tiempo, es porque Facebook simplemente ha caído. Y es que los servidores de Facebook habían caído de forma parcial o total, y esto ¿por qué ocurre? ¿Y por qué demoró tanto en restablecerse? ¿Y acaso puede poner en riesgo tu cuenta de Facebook? Acá te explico. Primero, para que esto pase, tiene que ocurrir alguna de estas dos cosas. Número 1. Que el servidor de Facebook esté en mantenimiento. Quiere decir que las supercomputadoras que almacenan tu información y la de muchos miles o millones de usuarios hayan tenido que ser cambiadas por algún equipo más nuevo o mejor. Pero esto realmente a Facebook le toma unos segundos, o a veces menos de un segundo. Pero si esto demoró más de unos minutos, tal vez no fue por un mantenimiento, sino que un equipo grande o importante se había dañado. Y por eso el reemplazo demoró unos 15 minutos, que es el tiempo que nos quedamos sin poder usar Facebook el día de hoy. Y esto sí podría poner en riesgo tu información personal. Pero ¿qué tan probable es que te afecte? Pues depende. Y aquí te explico. Si el hackeo fue solamente para dañar la información, modificarla o borrar la información que estaba en los servidores principales, pues es probable que se pierda toda la actividad que hayas realizado en tu cuenta de Facebook después de la última copia de seguridad que se creó en los servidores de Facebook. Mejor dicho, si Facebook pierde la información, tendrá que levantar la información de alguna copia de seguridad que haya creado en sus otros servidores de respaldo que generalmente no están conectados en línea. Este tipo de ataques no es un hackeo en sí, sino más que nada un craqueo. Y lo otro que sí te puede afectar es que hayan entrado a los servidores de Facebook a copiar información. Pero este tipo de ataques no va dirigido a nosotros, sino a información valiosa de Facebook o de usuarios famosos o importantes. O sea que ni tú ni yo nos vamos a ver afectados porque somos pobres. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Igual ya se solucionó y Facebook nos dará una explicación en las próximas horas para explicar qué rayos pasó realmente. Pero en resumen, no te preocupes, ya que se arreglará en las próximas horas. Un abrazo, que te vaya bonito. ¡Bye! ¡Qué buen servicio!